Otro enorme señal, miren cómo cambia de amarillo a verde, este es tu punto de entrada con nuestro Newton software, te dio la entrada a las 10.35, voy a enseñar lo que pagó este contract, miren SPY, jugando el vencimiento de hoy, todos los días da ingreso, hemos estado ganando enormes, miren aquí, ok, el contract, 10.35, estaba en $42 y llegó a $2, 300%, $1,000 a $4,000, de las 10 de la mañana a las 1 de la tarde, enorme ganador, ganamos juntos a nuestros estudiantes, les está fascinando nuestra herramienta todos los días, ganando con el SPY, miren QQQ, otro enorme ganador también, miren el ídolo M, amarillo a verde, otro hasta más grande ganador en ídolo M, así que ganamos juntos todos los días, con Newton software.